...o más nostálgico que podría decir, depresivo que podría decir, polvo. Esta canción, más o menos, nos dice el enseñante, es, quisiera morir en la estación del agua, cuando está tía en la tierra, en el cielo, en la estación. Quisiera morir cuando a las hojas, que cuando las hojas ya vayan, cuando quisiera morir, aportar las murecas, y el cielo, en el cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.